¡Suscríbete al canal! Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas ¿Qué imagina? Todo este sabor para mí Y para probar este sabor ¡Hani, hani! ¡Suscríbete al canal! ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema ¿Qué imagina? Todo este sabor para ti ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas ¡Hani, hana! Un mundo de Oreo con sorpresas Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema, imagina Todo este sabor para ti Y para probas de sudor Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas, imagina Todo este sabor para ti Y para probas de sudor Un mundo de Oreo con galletas Flotando en crema, imagina Todo este sabor para ti Y para probas de sudor Un mundo de Oreo con galletas 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 ¡Suscríbete al canal!